La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vivo triste pensando en tu amor, un amor que no tuvo dicha Que con su rostro de ángel me juraba, no separarse de mí en toda su vida Y yo inocente, creído como un niño, de sus palabras feliz yo me sentía Pero hoy comprendo que todo fue un engaño, sigue vagando sin rumbo por la vida Pero hoy comprendo que todo fue un engaño, sigue vagando sin rumbo por la vida Música Yo no vuelvo a creer en los quereres, porque fingen y siempre pagan mal Música Ahora sigo sufriendo mis dolores, tu cruel engaño no lo podré olvidar Música Y yo inocente, creído como un niño, de sus palabras feliz yo me sentía Música Pero hoy comprendo que todo fue un engaño, sigue vagando sin rumbo por la vida Música Pero hoy comprendo que todo fue un engaño, sigue vagando sin rumbo por la vida Música Música Música